Sí, yo me merecería hacer un análisis en dos partes. Una parte que habla, por supuesto, del dolor y del entendimiento que se tiene que tener hacia la familia en sí y la familia ir a un lugar donde están sus representantes sentados a buscar alguna respuesta. Esa respuesta nosotros la habíamos comenzado a transitar desde el lunes a la mañana en la reunión de labor legislativa en donde nos habíamos puesto de acuerdo en aprobar dos proyectos presentados por la oposición donde íbamos a citar a la máxima autoridad del hospital municipal y con la posibilidad abierta de citar a otros también médicos del hospital para también tener un bosquejo general de cuál había sido el tratamiento que había llevado adelante en dicho nosocomio Axel Barreto. En ese sentido estábamos todos de acuerdo y bueno, ese era el camino que íbamos a seguir. Para nosotros también, los concejales de Cambiemos, del Bloco Oficialista, a tener la verdad sobre todo lo que había sucedido allí, sabiendo que el día anterior se había entregado a la familia de historia clínica, que la familia había charlado con Davion, es decir, que se había comenzado un principio de entendimiento y conversación con la familia con respecto a todos estos temas que se venían reclamando. Pero por otro lado, tener que decir que cinco minutos antes de subir, uno de los bloques opositores sube con una postura totalmente distinta a la que veníamos trabajando. Y bueno, eso por supuesto que lleva adelante un desencuentro y una falta de criterios en lo que estábamos hablando, como te digo, desde el lunes a la mañana. Y bueno, así se produce todo este desbarajuste que bueno, de a poco fuimos llevándolo mientras pudimos y mientras la insistencia del público nos dejaba ir comunicándonos como para llegar a una conclusión que fue lo que se terminó aprobando a lo último. Martín, hace un rato hablé con el doctor Mariano, perdón, con el doctor Maroli y entre las cosas que dijo Maroli, dijo cuando dijo que un director de hospital tiene que tener sensibilidad y no priorizar lo económico. ¿Qué posición tenés vos respecto a esto? Porque cuando se cumple una tarea, vos sabés lo que implica tener responsabilidad, sos el presidente del Consejo Deliberante, y más allá de tu profesión, que evidentemente la hacés como corresponde, digo, lo ocupás muchas horas para poder delinear un trabajo de esto. Esto es distinto. El hospital requiere que una persona esté full time ocupándose de los problemas, porque a veces estas cosas que lamentablemente anoche ocurrieron, fue porque a la mañana fueron a reclamar por la historia clínica, y a la tarde la mamá se tuvo que encadenar para que finalmente le entregaran la historia clínica. Entonces, digo, me parece que hay un desencuentro entre la clase dirigente y la sociedad. Me da la sensación, Martín. Sí, yo creo que también. Quizás también falló un poco de comunicación desde la parte médica hacia la familia y de contención en todo lo que va con respecto a tener un familiar en las condiciones en las que estaba Axel, en eso lo podemos llegar a compartir. Pero bueno, lo que después, y este dolor que genera la desaparición física del mismo Axel, tampoco, por supuesto, justifica por ahí lo que algunas personas anoche manifestaban que no tenía nada que ver con el tema en el Consejo Deliberante. Pero entiendo que sí, que son áreas de un municipio... ¿Qué se manifestaba? No sé qué se manifestaba. No, bueno, con razones personales, puntuales y extra temas, digamos, a lo que se tenía que estar tratando, que era la búsqueda de saber la verdad y qué tratamiento se brindó a Axel, digamos. Pero bueno, tiene que ver con el juego político. Yo no lo comparto, no hubiese nunca mezclado la política partidaria en ese sentido con una situación tan dolorosa, pero bueno, se ve que algunos lo hacen y han buscado rédito político en eso. Por eso yo, al último, cuando antes de pasar a la votación, pedí disculpas a la familia, dije que estábamos solidarizados con ellos y que bueno, que todo lo que se había vivido a la noche era cuestión de que por ahí los que entienden la política como la posibilidad de generar cualquier cosa en pos de, yo no lo entiendo así, y creo que anoche a algunos se les fue de la mano los planteamientos que hacían porque, como te dije recién, nosotros también éramos los principales interesados en que nuestros funcionarios concurran al Consejo Liberante a brindarnos las explicaciones pertinentes. Bueno, le han pedido ahora la interpelación a la Intendenta o al Director Médico del Hospital. No sé si pudiste hablar con Fernanda, ¿cuál es la idea? No, aún no, porque anoche me acosté realmente tarde, me levanté, fui a un par de escuelas, ahora recién estoy atendiendo a algunos medios, pero César, a ver, para que la gente entienda, llegamos al mismo camino, nada más que aquí lo único que se quería desde parte del arco opositor era que figure en la resolución que se aprobaba a interpelación a la señora Intendenta, porque la misma ley orgánica te marca que a esa interpelación puede concurrir la Intendenta o un funcionario que hizo designio. Nosotros sabíamos allanar y queríamos ser mucho más directos, llevando a nuestros funcionarios al Consejo Liberante a que nos brinden toda la información que se le iba a requerir sobre este tema puntual. Pero bueno, se quiso sacar ahí un rédito político y en esa ventaja de rédito político que se quiso sacar, yo creo que hizo que la familia, que por supuesto con toda la razón del mundo está vulnerable, dolorida, por todo el estrés y el trauma que tuvo que pasar ante la desaparición física de una persona tan joven, hizo que no haya límites en lo que respecta al comportamiento de algunas personas y bueno, se produjo esta situación que anoche se produjo en el Consejo Liberante. Pero en definitiva, para que la gente entienda, llegamos al mismo punto, porque aquí lo que puede llegar a suceder es que se haga una reunión generalizada en donde los funcionarios del hospital vayan a brindar la información y las explicaciones sobre cuál fue el tratamiento que se le brindó Axel Barreto en el hospital municipal. ¿No sos de la idea de que vaya la Intendenta a la interpelación? No, eso es una... nosotros por supuesto que tenemos que enviar al Departamento Ejecutivo tal cual fue aprobado la resolución que fue aprobada por unanimidad anoche, pero luego tanto la Intendenta como los funcionarios tienen la forma de organizar su bajada a esta reunión de la manera que ellos crean más conveniente y con la información que por supuesto esté a su alcance para poder brindarla. Ajá. Por eso, a ver, la idea es que vayan los facultativos que puedan dar explicaciones científicas o médicas para la respuesta que quiera la familia. Porque en realidad, ya te digo César, nosotros el lunes a la mañana era lo que se estaba buscando. Nosotros queríamos saber desde el punto de vista médico, de contención del hospital, desde el punto de vista de cómo se había... todo el camino que había recorrido la atención de Axel Barreto dentro del hospital. Y bueno, eso por supuesto que lo van a... lo tienen que brindar sí o sí a aquellas personas encargadas de generar las órdenes dentro del hospital y a aquellas personas que estuvieron en el tratamiento específico con Axel, digamos. No hay otra forma de conocer la verdad o la información si no la brindan ellos. Por eso digo que en ese sentido íbamos... anoche íbamos a aprobar esa normativa para rápidamente hacer esa reunión. Y bueno, cinco minutos antes de subir, vinieron con otra intención los bloques opositores y bueno, eso fue lo que dilató por más de dos horas la resolución final. Sé que no corresponde porque obviamente no se hace el Ejecutivo, se hace el Legislativo. Y la pregunta es, ¿no crees necesario que sea separado del cargo el director del hospital? Mirá, ya te digo, yo tengo una opinión formal que por supuesto me la reservo para mí porque decirla no sería, digamos, vinculante a lo que pueda o no suceder con el director del hospital, pero yo he tenido varias conversaciones ya con la Intendenta y hemos hablado sobre este tema, así que en definitiva le cabe como máxima responsable a la ciudad también, por supuesto, a la Intendenta tomar esa determinación y yo no soy quien para condicionar una cosa u otra. Gracias por atendernos. No, a vos un abrazo. Martín Cárdenas, presidente del Consejo Deliberante. Martín Cárdenas, presidente del Consejo Deliberante.